En muchos países, estas son una de las fechas más importantes, aunque cada uno tenga diferentes maneras de celebrarlo. ¿Cómo se celebra la Navidad y Año Nuevo en Rusia? Los rusos se toman muy en serio lo relacionado a las celebraciones durante todo el año. En el caso de la Navidad y el Año Nuevo, hacen grandes fiestas en el país. Aunque hay algo muy curioso, y es que celebran estos días dos veces al año. ¿Sabes por qué? Mira el video completo para descubrirlo. Lo primero en lo que piensan en Rusia cuando llega la época navideña es la decoración. Aunque en la mayor parte del mundo también se cumple esta tradición de los adornos navideños, en la Federación los realizan más artesanales. Es una tradición que todos los adornos sean diferentes y resalten entre sí. Si te gustaría aprender ruso totalmente gratuito, participa en nuestro sorteo para ganar un cupo en nuestro curso del idioma ruso. Lo único que debes hacer es dejarnos en los comentarios tu nombre completo y tu número de WhatsApp o email para contactarnos contigo. Los niños son uno de los puntos más importantes de esta tradición. Ellos esperan con ansias la llegada de Papá Noel y, como le llaman en Rusia, Dead Marosh, lo que se traduce en español como Abuelo del Frío. Este viene acompañado de su nieta y les reparten regalos a todos los niños. La razón por la que se celebra dos veces la Navidad y el Año Nuevo en este país es porque en la Revolución de Octubre adoptaron el calendario gregoriano, por el cual se rige la mayor parte del mundo. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa siguió cumpliendo con el calendario juliano, el cual indica que la Navidad se celebra el 7 de enero y el Año Nuevo el 14. ¿Qué es lo que más te gusta de las Navidades en Rusia? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!